Bueno, nos vamos hoy para Barbados. Estamos acá en la terminal de Tres Cruces. Nos vamos a ir a enfrentar este encuentro que hace una experiencia básica. Jugar como jugador, participar en Uruguay. Dejar la vida por los colores y a ver si podemos sacar este encuentro adelante. Bueno, nos estamos yendo a la Copa Davis, Uruguay-Barbados. Todo el equipo muy contento. Vamos a tratar lo mejor. Entrenar con todo, prepararnos bien toda la semana para empezar el viernes con todo. Y vamos a ir a Uruguay-Barbados. Estoy muy contento de ir a representar a Uruguay. No es una cosa que sea todos los días ponerse la remera celeste. Voy a dejar todo si me toca jugar. Y bueno, estoy muy agradecido de Luis de Pérez que me haya llamado. Y bueno, a dejar todo. Bueno, estamos acá en una situación distinta para el equipo. Por primera vez con prácticamente tres juveniles. Si bien es una pena no poder contar con el equipo titular. Creo que para ellos va a ser una oportunidad muy linda. Y pensar un poco en la formación también a futuro.